Armamos cuatro grupos de seis o siete comisionados para empezar a trabajar sobre la mejora y la ampliación de la ley de comisiones de fomento que le vamos a presentar a la legislatura junto al ministro de gobierno y al secretario de gobierno. Una jornada de trabajo para poder cuantificar los problemas de las comisiones, para poder darle intervención a cada uno de los temas. Viedma, ellos cada vez que vienen a Viedma necesitan ser escuchados, necesitan reunirse con las autoridades y bueno, un poco eso y trabajar fuertemente en un programa de fortalecimiento a las comisiones con respecto a la conectividad, uno de los ejes de nuestra gobernadora Arabella Carreras junto a la soberanía alimentaria que ya venimos trabajando hace tiempo. Así que una jornada muy completa, de mucho trabajo. ¿Cómo suele suceder cuando visitan la ciudad capital y vienen con sus demandas particulares? Así es, como te decía, cada comisionado, cada comisión es un mundo, pero bueno, ellos ya vienen de un acompañamiento de ocho años de gobierno en la época del senador Alberto Beretlinac y bueno, ahora con la gestión de nuestra gobernadora, a pesar de la pandemia, creemos que en cada casa de los vecinos de la zona rural, el gobierno de Río Negro ha tenido presencia y ha tenido alguna intervención. También estuvimos hablando de poder trabajar en ordenanzas para las comisiones de fomento e ir visibilizándolas más y darle más calidad y contenido a cada tema que tienen las comisiones.